El día de hoy vamos a hacer helados de banano rellenos de chocolate Vamos a utilizar 4 bananos, 700 ml de leche, azúcar al gusto y una cucharada de esencia de vainilla Lo primero que vamos a hacer es coger nuestros bananos y licuarlos Tienen que estar bien maduritos, ay bueno, no tan maduritos como este Le quitamos esa partecita Agregamos nuestra azúcar Nuestra leche Y la esencia de vainilla Y licuamos Listo, entonces apagamos, destapamos Yo voy a usar estas para hacer mis paleticas de banano Y lo que voy a hacer es echar este contenido en cada una de mis copitas Para poder hacer nuestro relleno de chocolate le vamos a poner una copita en la mitad Y lo llevamos al refrigerador Los vasitos que le estamos colocando es para poder hacer nuestro relleno de chocolate Si vemos que estos no se sostienen agregamos un poquito de agua Para que se honda Ahora si los llevamos al refrigerador Listo Ya los vamos a sacar Nos queda el huequito preciso para echar nuestro relleno Sacamos una cucharada de chocolate Y lo agregamos a nuestro helado Una vez ya agregamos nuestro chocolate Como habíamos conservado de nuestro jugo Vamos a terminar nuestro relleno Nuestra tapita Y enterramos nuestro palito También podemos usar solamente palitos de madera Si no tenemos estos moldecitos como el que yo tengo acá Ya tenemos nuestros helados Entonces ya los vamos a meter nuevamente al congelador De dos a tres horas ya los podemos retirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!